Si eres una persona adulta, de entre los que te resulten más cómodos, debes elegir el más firme. Elegir un colchón que te resulte inestable no permitirá que tu musculatura se relaje durante la noche y te levantarás rígido, entumecido, cansado. Para personas de edad avanzada, ancianos o enfermos, debemos elegir lo que resulte adecuado en cada caso. Eso sí, siempre aconsejados por un profesional de la salud. Un bebé puede dormir sobre firmeza 3, media, baja. Eso sí, para la edad infantil, cuando nuestros hijos pesen más de 30 kilos, debemos elegir un colchón de firmeza superior, 4 o por encima. Los colchones de látex evitan la escaración de la piel, por lo que para personas que tienen que pasar largo tiempo acostados, son una buena opción.